Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma De hecho el vídeo este está grabado en dos partes, las notas de los parches ahora las veréis Y vamos a ver esto porque es súper curioso y es que, ojo, en China, en China, solamente está en China Veremos si Riot Games decide traerlo a otros servidores o si decide agregar este tipo de acciones que ha hecho en este caso con Lee Sin De por primera vez en la historia tenemos primer esplazar para cromas de skin Y es que básicamente esto ha sucedido porque son cromas de skin muy, muy populares en Lee Sin Parece ser que en China pues son muy buenos, son muy queridos, a la gente le gusta muchísimo Y Riot ha decidido pues hacerle un esplazar a este croma Yo sinceramente creo que podría ser una buena alternativa de cara a Riot Games Incluso poder probar cosas con los esplaz y luego poder llevarlas a los cromas Porque de hecho hemos visto cromas a diferentes campeones que realmente destacan Y destacan muy por encima de lo que viene siendo a lo mejor la skin normal De hecho vemos cromas muy buenos como recientemente en el reward de Doctor Mundo Que vimos el croma con el que yo hice el gameplay, que se parece incluso al Joker Es decir, la forma de vestir y demás Y aquí tendríamos el otro que vemos ligeros cambios de tonalidad Es la skin de Lee Sin Puño del Dragón Que vemos diferentes cambios de tonalidad y demás Pero que te crean ese hype como decir Vale, me estoy gastando los RPs en un croma Que me va a cambiar un poquito la skin Pero no solamente me va a cambiar la skin Sino que me va a dar esa experiencia extra A la hora de cargar una partida Pues la gente va a saber y va a decir Carajo, este tío tiene un croma Este tío, no sé, lo hace diferencial Que al fin y al cabo son tonterías Sí, por supuesto Pero creo que es una tonterita que realmente mola un montón Y como digo, esto solamente, repito Solamente está actualmente disponible en el servidor de China Y veremos porque a priori pues solamente va a estar allí Pero sinceramente yo creo que si Riot ve que la gente le gusta esta idea y demás Pues a lo mejor empiezan a traerla a otros servidores No sabemos si a todas las skins Porque entonces creo que es un trabajo brutal Pero a lo mejor así campeones que sean muy jugados O campeones que tengan las skins que sean muy representativas Como por ejemplo Fak Que mucha gente juega también con sus diferentes cromas O en este caso Lee Sin que es un campeón muy jugado Y a la vez pues que las skins son muy buenas Muy jugadas y con muchos cromas Pues creo que es una muy buena forma también de vender estas skins Así que aquí tendríamos los primeros Splashar En cuanto a cromas se refiere Yo sinceramente no entiendo absolutamente nada Y es que vamos a hacer un pequeño avance Porque en esta ocasión como ya sabéis los martes nosotros Después del PBE Solemos poner las notas de los parches completas Puesto que el avance es el lunes Pero ayer lunes hubo festivo en Norteamérica Y no salieron estos avances Así que los hemos sacado hoy Los vamos a ver hoy Y sinceramente me está explotando la cabeza Pero en 55 trozos Literal No entiendo prácticamente Algunos de los buffs que se están dando en este caso Pero bueno vamos a comentarlo todo Lo primero que vamos a tener son modificaciones Que esto es algo que ya hablamos De que se iba a empezar a hacer Un sistema de nerf Que es el tema de la movilidad Que Riot Games le echó el ojo Y no está del todo contento con que haya tanta movilidad Dentro del juego Es decir que esto Si queréis más detalles y demás Pues tenéis un vídeo en el canal Nos vamos a priori Ojo porque esto también os digo Hay que Faltan los números Quizá mañana también saquemos un vídeo Viendo los números Porque considero que esto es lo importante Ver que es lo que tocan Y ver que lo que no tocan Pero vamos a ver aquí Un Champions Nerd Que vamos a tener a Wukong A Kaisa Ultra necesario Wukong Ultra necesario Varus No considero que sea tan necesario Aunque es cierto Que en competitivo Se está viendo muchísimo Nasus Me extraña Un montón Que le metan un nerf A Nasus Cuando bueno Sus Pick Rake Están ahí Sin más Tampoco es que esté apareciendo Full Hard Tenemos a NAR Que lo vuelven a nerfear Otra vez Por lo mismo En competitivo Si que es cierto Que aparece y demás Y Renekton Pues si que se lo tiene Un poquito más Por así decirlo Merecido Justo que casualidad Después de que haya recibido La skin de proyecto Esa super skin Creo que es un poco XD Pero es cierto que Renekton Incluso está apareciendo En las líneas centrales Y demás Entonces entiendo un poco De que le quieran nerfear Ahora nos vamos a ir Con los Champion Buff Y es que tenemos Que Rammus Desde que sufrió Ese mini reward En la ultimate No había recibido Nada más Tenemos también Buffaco Que no entiendo En absoluto Es que No sé gente Vosotros Yo creo que me lo dejéis En los comentarios Porque sinceramente No entiendo nada No entiendo Que hace Riot Volviendo Una vez más A bufar A Ekarim Es que no lo entiendo El rey de la jungla Junto con Udyr Durante todo el año Es cierto que le metieron Algunos nerfs Pero es que El parche pasado Ya le bufaron Encima También han bufado El cosechador divino este El desgarrador divino Que encima Le viene genial Entonces Lo vuelves a rebufar Otra vez Si ya el sí El campeón está bien No está tan mal Hay campeones Que tienen mil veces peor De hecho Ya estuvimos ayer Comentando la posibilidad Que hay de Lilia Fijaos Que no tenemos aquí Prácticamente nada de Lilia Métele aunque sea Un pequeño buff Para que la campeona Pues pueda empezar A despuntar Pero bueno No han decidido Así que bueno A Felios Me parece un buff Muy decente Me parece correcto De hecho Ganas de ver El buff Que le vaya a meter A Felios Draven También le vuelven A meter Un buff Y es que la verdad Es que el campeón Pues oye Enelo bajo Puede hacer sus cosas Porque bueno El campeón Pues playmaker Y demás Pero no está En su mejor momento Y la hoy Y la hoy La bufan Otra vez más Después del parche anterior También Malfite Malfite Malpite Mal como queráis llamarlo Lo bufan Me resulta también Curioso No sé por qué Pero bueno El campeón Pues se ve De vez en cuando Y por último También vamos a tener Champion Buffados A Fix Que bueno Fix lo puedo llegar a entender Porque aunque el campeón Yo considero que sí que está bien La verdad es que no se ve Del todo No es un campeón Que esté muy jugado Últimamente Y luego pues tenemos El reward de Doctor Mundo Pues que bueno Ya sabéis todos Como va Pero también comentaremos Mañana Cuando salgan las notas Estas ya Más extensas Comentaremos algunas cosillas Con respecto al reward de Doctor Mundo Porque ha habido cambios En su E principalmente En el aspecto De que No está exactamente Igual que llegó a salir Que esto es importante Aparte De lo que hemos visto de Mundo También quería comentaros esto Y es que posiblemente Cuando llegue Reward de Doctor Mundo Al servidor oficial Veréis que es un poquito Más grande Y es que Riot Games Quiere aumentar El tamaño Del reward de Doctor Mundo Supongo que Para que sea un poco Más imponente Y a lo mejor Igualitarlo un poco Más grande Al estilo de Chogi O algún campeón Así Que deslumbre Que se note Que está turbo Megamente Mamadi Así que Poquito más chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Comentadme todo Con respecto A lo que opináis Sobre este avance Y los cromas De las skins Bueno Los esplazar De los cromas De las skins Del sim Que si queréis Que esto pueda Llegar a salir más Si llegue a salir menos Quién sabe Así que sin más Un super saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós